Foto, es el si quieres perder algunos kilos para lucir espectacular este verano, te agradará saber que existen algunas bebidas que son realmente efectivas para quemar grasa y que te pueden ayudar a alcanzar tu meta, claro que para que sean todavía más efectivas las recomendaciones que incluyas en tu vida. Un plan de alimentación equilibrado y saludable además de realizar ejercicio por lo menos tres veces a la semana, estas bebidas son auxiliares por lo que es importante que no abuses de ellas y que incorpores a tu vida otros cambios positivos para que puedas sentirte y verte bien. Te las explicamos a continuación, agua de apio El apio es rico en fibra y además un excelente diurético, por lo que se recomienda consumirlo tanto en su forma natural como en bebidas. Una porción de 100 gr de apio aporta solo 16 calorías así que no lo pienses dos veces antes de incorporarlo a tu dieta diaria. Para hacer el agua de apio solo tienes que tomar dos varas grandes y ponerlas a hervir en una cacerola con agua, dejas en el fuego hasta que hierva y la retiras de inmediato, una vez que esté lista puedes beberla a lo largo del día e incluso guardarla en el refrigerador. Foto, Pesels, agua de jengibre El jengibre es una raíz con muchísimas propiedades medicinales y también te puede ayudar a perder peso y limpiar el organismo. Entre sus principales efectos podemos mencionar que es un excelente quema grasa, además de que acelera el metabolismo, desinflama el estómago y mejora la digestión. Para prepararlo solo necesitas agregar algunos trocitos de jengibre a una taza con 200 mililitros de agua caliente, medio limón y por último agregar un poco de miel para endulzar y... Listo, ya tienes tu té de jengibre quema grasa. Foto, Pesels, jugo de toronja Los nutriólogos siempre recomiendan beber jugo de toronja por las mañanas en lugar de jugo de naranja, ya que el primero tiene más propiedades que te pueden ayudar a quemar grasa, pues acelera el metabolismo y mejora tu digestión. La toronja es rica en vitamina C y B, lo cual también la convierte en un excelente remedio para retrasar el envejecimiento, puedes beberlo exprimiendo directamente el jugo en un vaso, si te parece demasiado ácido o fuerte te recomendamos agregar un poco de endulcorante. También puedes combinarlo con otros ingredientes y hacer un potente jugo quema grasa, perder peso, té de jengibre, jugo de toronja, adelgazar quema grasa.